...dejadas que yo, muchas más y que ni siquiera dan la cara, porque para eso también hay que ser valiente, ya doy la cara. Pati Navidad se defiende contra los que la critican diciendo, yo voy a seguir opinando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vamosos de Cerca. La actriz Patricia Navidad ha causado bastante polémica en los últimos meses por sus polémicas declaraciones en redes sociales respecto a la situación actual con este padecimiento y alguna que otra teoría conspirativa. Luego de recibir infinidad de críticas y señalamientos, tanto de sus compañeros de trabajo como de usuarios de internet, la actriz de Televisa llegó a un punto donde ya el vaso se le derramó y compartió un par de videos en donde ella habla acerca del respeto de opiniones y aseguró que los malos comentarios no la van a silenciar. Si no sabes de lo que te estoy hablando, déjame te pongo un poco en contexto. Pati Navidad afirmó en su cuenta de Twitter que el aislamiento provocado por el malestar que ha afectado a México y al mundo entero se trata de una plandemia, esto para crear vacunas e inyectar microchips a la sociedad. Sí, yo sé, tranquilo, tranquilo, probablemente algunas personas pueda sonar completo y totalmente disparatado esto, pero para la actriz Pati Navidad esto es su opinión y es su realidad, o al menos eso quiere creer. Pati Navidad aseguró que estos malestares, aislamientos y demás son el negocio de la Organización Mundial de la Salud que son apoyadas por gobiernos y farmacéuticas. Para no entrar en tanto detalle y que se te revuelva una que otra neurona, la cantante hizo mención que nosotros actualmente estamos viviendo en una campaña de marketing del temor, ya que ella mencionó que los negocios aprovechan comercialmente hablando el temor de las sociedades a enfermarse o obtener estos padecimientos y que lo repiten cada determinados años. El tuit que Pati Navidad escribió decía A mí no me queda duda que esto es una plandemia, implantación de chips, tatuajes cuánticos, G5, ideología comunista y de marxista, recorte a los derechos, libertades y garantías individuales, manipulación y control mental con tecnología, dictadura tecnócrata, nuevo orden mundial. Después de escribir estos tuits, Pati Navidad recibió una infinidad de críticas, las cuales mencionaban que cómo ella era posible que siendo una actriz estuviera 100% segura de esto. Pati Navidad asegura que los gobiernos controlarían a la población con tatuajes invisibles. Y no, aunque parezca broma lo que te estoy diciendo, no. Pati Navidad lo dijo. Muchísimas personas arremetieron en contra de la actriz, ya que mencionaban que sus acusaciones no tenían argumento alguno. Después de que en múltiples ocasiones Pati Navidad recibió tremendas críticas, en esta ocasión decidió publicar unos videos en los cuales ella menciona y muchas cosas que me desacreditan no es porque precisamente sean pendejadas, sino porque son verdades que no gustan. Y por eso es que causan tanto revuelo. Para desacreditarlas hay que burlarnos de la verdad y hay que quitarle valor para que la gente no las crea. Por eso es que les molesto tanto a algunos. Otros muchos ni siquiera saben de qué hablo. Independientemente de todo, yo agradezco infinitamente a toda la gente respetuosa. A los que no, pues se van a tener que aguantar porque voy a seguir opinando, ¿ok? Cabe recordar que fue la misma Pati Navidad quien llegó a invitar a gente a que rompiera el aislamiento y que fuera la misma gente que saliera a hospitales a grabar para ver si en verdad era cierto que estuvieran repletos de gente como lo han reportado diferentes medios. En su cuenta de Twitter, Pati había mencionado Y termina este tuit diciendo Muchas personas le han enfatizado a Pati Navidad que tan solo vea el caso de Dana García, la cual en tres ocasiones ha dado positivo a la prueba de este malestar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dínosle a qué va con los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Pati Navidad está bien en dar a conocer esta tremenda opinión en medio de esta situación? ¿Tú qué opinas al respecto? Recuerda que subimos videos todos los días para mantenerte siempre bien informado y súper entretenido. Para que no te pierdas ninguno de ellos, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Eso si nos estás viendo en Facebook. Mientras tanto en YouTube puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, las cuales se encuentran aquí abajito. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.